El tránsito en la Ciudad de México es un martirio, los kilómetros de autos acumulados en las calles parecen infinitos y el metro es un horror en horas pico. Las opciones de movilidad alternativas como el uso de la bici, han liberado en gran medida el tráfico diario y ahora tenemos una opción más a la mano. Los scooters han llegado para dominar la CDMX con Green, una aplicación que presta servicios de transporte por medio de scooters eléctricos, los cuales son fáciles de encontrar y accesibles en sus tarifas. Los patines son eléctricos, foto, green, como le hago pa' apescar mi scooter. Para poder usar este transporte se necesita descargar la aplicación que se encuentra disponible para Android y iOS, registrarse y crear una cuenta personal. Los requisitos para ser usuario son ser mayor de edad y contar con tarjeta de débito o crédito, el precio de cada viaje es de 15 pesos, donde los encuentro. Por el momento solo se encuentran disponibles en las colonias Roma y Condesa y si la primera etapa tiene éxito, Green planea expandirse delegaciones como Polanco, Cuauhtémoc y Juárez. Si decides usar un scooter porque llevas prisa por llegar a tu trabajo o si tienes poco tiempo para comer y necesitas ir a la esquina por unos tacos, solo necesitas escanear el código QR para desbloquearlo. Una de las ventajas es que puedes dejarlo estacionado en diferentes lugares sin necesidad de buscar una estación, podría interesarte, asociaciones señalan que otro monje tibetano se inmoló en protesta contra China Andrea Guzmán.